Soy la única hermana es una mañanita y no se enamora si no quiere ver la letra caer si está encima de mi pared es una mentira una guerra de letra y se atenderá como loca para que yo sea la hecha y me canta de esto no necesito y me aguanta ella es mi franja la vida en elche que la pata te la gota roja para ti que como crees que yo soy mi vida en elche dígame, dígame Dile, dile yo lo que soy un bafo Dile, dile yo lo que soy un bafo y se me pide la hodidad y la boca ha pegado en elche dígame, dígame, dígame si tú sabes que yo soy mi vida en elche yo lo que soy un bafo yo lo que soy un bafo yo lo que soy un bafo El cielo es como Peter Danila, llegué a su vida como Godzilla Y me dicen que no te solen, te libramos a wow, pow, pow, pow